Hola mi barrio Esto como el fiauúl Como el fiauúl Hola gente Bueno, hola mi gente, yo soy fauúl váldez asfora ¿¡ o que esto!? A level con la de arriba Persona me sube a la mano Es... a ver, es derecho Es que me cago que se mueva el mouse Si tiene mucha sensibilidad No, es que así es Si vemos el mouse, aquí se mueve el mouse Está el caminito por aquí, ¿no? Está el caminito por aquí, ¿no? Está aquí el caminito El rito de la escuela Con mi burrito sabanero, el camino de... Mira, esa canción me relaja Si me ves, si me ves Es Lenderman La mujer Si me tiene ojos, güey Me puede ver O te siente quizá veces por ahí ¿Este es el camión? Ah, si está, ahí está Por lo menos que agarró una hoja Como, güey, el extra Ah, ahí está, ahí está la nota Si, güey, ahí está Ahí Y ahorita ya suena el puto rey No habla lenta Dice Ay, gracias ¿Qué más, güey? Help me Ayuda No habla Es... Ay, no saliste A mí a veces No me hagas No me hagas ¿Qué más, güey? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Viste? Eh, ¿en qué parte estoy? Te escorralaste iris No, son árboles Volteas que a los lados, no hace trance Volteas que a los lados VOLA, quiero ver Slenderman Eh, wey, no Nooo 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 Soy tan f*** que ni Slenderman me quieren ver Odila Uy Odila Es que Slenderman corre de ella Hasta el hombre es tan feo Yo empece a buscar a Odila en Facebook Y habia morras buenas no como ¿En serio? Ah, si, 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 si Uy, los de Letuvias corren O, o por que era Si, corren, no sé si Pero se ve cuando corren, o no mas porque están muy cerca No, hay, no, entonces no corren pero como si llegan acercándoles Rápidamente Se desaparecen como si podrán bolsillo Teletransportación Tampoco, el Manuel, así Están así Lo que hacen en la etapa, por los muchos aportes Entonces, si, es cierto ¿Por qué dices eso es el menor? Es una foto que se hace el video y no se hace el video ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡No me hagan el vector cuando se me va la luz abajo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No tiene nada de gracioso! ¡Mira donde llegué! ¡Oh! ¡A los cilindros! ¡A los cilindros! ¿Dónde estoy? ¡Oh sí es cierto! Y si volteo a la derecha... ¡No! ¡Muy! ¡Muy! Esta como la de... la de Aguete de la Verge ¡Uy! ¡Te voy a voltear! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Mira! Si me voy así... Si me voy así no hay pedo ¡No! ¡Tienes que meterte! ¡No! ¡Si! Pero o sea... Yo me vestí de lado... Como... ¡Oh! ¡Fuck! ¡Corre! ¡Corre! ¡No mames! ¡Corre! ¡Uy! 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 ¡Está atrás de mí wey! ¡Hera miré! ¡Uy! ¡Mira hacia el lado de pronto! ¡Mira hacia el lado de pronto! ¡Mira hacia el otro lado de pronto! ¡Mira hacia el lado de pronto! ¡¿Y que? Si mira... ¡Esto es hora de campeo! ¡Aja! ¡Mismo! ¡Cuidado! 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 Me salen mis senos... ¡Eso! ¡Corre wey! ¡Corre como... ¡Corre! ¡Corre! Puro Ferrari Ves wey, ni siquiera lo habia visto del frente y ya me estaba atrapando el puto Es que te sale wey Ya te dije, me salio el puto Ay wey, facilmente si me salen los lavo para atras o me volteo De hecho, lo más sencillo es lo que hace es correr Eh, pero ustedes no, se tienen que ofenderse a seguir y tal Eh wey, no esta la puta nota No es que esta wey Aguanta, primero voy a voltear Tienes que entrar al baño, es que voy por orden Por eso si es el orden Ay wey, no te voy a voltear No wey, no wey Si te fijas en el mapa, te tienes que salar inteligentemente Ya a la verga que me voltees wey Cuidado De hecho, mientras de saltar esas cosas no? La roposa No, pero es que no sigue la roposa Si? No Si Estoy viendo el mapa, wey Dice que te vayas a pasar Y me voy a volver a decirles que te haria la foto Si verdad? Ya ves wey, mi escuela lo ponemos en la... De hecho, porque... El pavo en el rato le traje a su plan y su plan ¿Ves? Porque si va bien Tu lo hagas pa' ¿Quién? El pavo Yo pasé wey Se lo pasó porque me agarro y bien Todavía tenia todos Osea que cuando tienes todas las zonas si te puede agarrar Si wey, bueno, pero ya tengas un programa de sentimiento sobrevivido Para ver que no ha sobrevivido No están wey Que vayan aquí por ahí Mira, por aquí, no, aguanta que hay que estar por aquí Si no están fuera de la puerta Si no están fuera de la puerta Si no están fuera de la puerta Si no están por ahí No están fuera de la puerta Bueno, estoy buscando en cada lugar wey Olvídalo, wey Oye El render man El líder man variendo No mames, por que no me sale No mames Ahí está, ahí está Ahí está la nota Aquí voy a ir por él Es lo que dije No me puedo acercar nada No me puedo acercar nada No me puedo acercar nada Ahí está No me pones No mis bolas, que se me aparecen Ya le voy Eh, yo quiero que se me aparecen Mis bolas, yo no quiero correr Caminale wey, pero déjate Ay wey, caminando, dando vuestras hasta que se me aparezca el pendejo No, 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 no No, no, no no, no No me aparece, hijo de su perra madre es que le so, tiene que quedar jodida es para llevarlo a su casa muche puto, que no me parece de donde andas troleando este, no se sabe que esto no esta muy bien eh, aqui, que sigue mira, estos son los baños es el horno es el horno si no lo que son de la pinta no, no, no hey, que es la maquina que te pongo osea, ahora es el 20 esta es la entrada no, no vamos no vamos donde esta? virgen, golpea asteres esta es el no, este terreno se atrasa no, porque virgen no, no, no entra, entra no, no el menos se asestó como su el mas culero fue el de la ciudad fue el de su porque este peludo se sacrifico porque se sacrifico, me dio culo ajá, por eso va a ser el primero persistente y si te que vas a hacer, te vas a ver la puta este fue y se va a tener ponle 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 para que salga inicia luego vete a donde esta la camara no, ahi no ahi no, con el mouse abajo wey abajo en la barra y ahora ponen donde dice stop adios puto que salga